Gracias. Buen día, presidente. A Arturo Contreras, de Pide Página. Buen día a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Uno de los propósitos del Tren Maya es redistribuir la riqueza que llega del turismo y que no se quede solo en unas grandes empresas, según nos ha dicho. Con este motivo, en 2021, Fonatur, junto con el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, firmaron un convenio con una asociación de cooperativas de dedicarse al turismo en los tres estados de la península, en la cual se proponían hacer trabajos para esto, para beneficiar a las cooperativas de turismo. Estamos hablando de pequeñas empresas que dan tours, servicios de guía y demás ahí en la península. Sin embargo, este convenio, un convenio marco, quedó abandonado y no se ha movido desde que se firmó, desde 2021. Entonces, muchas de las personas, muchos de los cooperativistas que se dedican al turismo en la península, pues tienen como la duda de qué va a pasar con ello. O sea, ellos ven al tren como sí una oportunidad de mejorar sus ingresos y de tener un mercado mucho más amplio. Sin embargo, no ven las herramientas que vayan a permitir ir haciendo esto. Incluso a ellos se les había dicho que iban a tener oportunidades de tener locales cerca de las estaciones del Tren Maya para poder comerciar con ellos. Y entonces, queda en duda, muchos están preocupados y ya no saben si van a poder entrar a este mercado. Y la preocupación más grande es que el gran mercado de turismo que se va a generar a partir del tren, pues quede en manos de los mismos empresarios. Entonces, ¿qué ha pasado con este convenio marco y qué se le puede decir a estas comunidades? Bueno, se está trabajando. Hace unos días estuvo aquí la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo y habló de cómo promover actividades turísticas aprovechando las visitas a las comunidades, que puedan vivir turistas en casas de familias campesinas, que conozcan cómo es la vida en las comunidades originarias, las comunidades indígenas, y que ahí puedan adquirir artesanías, que se puedan hospedar, puedan conocer y disfrutar de la comida tan suculenta de la península de Yucatán. Es algo que ella está impulsando muy bien. Eso a nivel estatal. Eso a nivel estatal. No, y a nivel general, María Luisa Alvores está trabajando en esto. Tiene acuerdos con cooperativistas, con productores de miel, que están trabajando en esto. Vamos a pedirle que informe sobre este acuerdo, a ver quién lo suscribió. Fue en tiempo de, antes de que cambiara la dirección de Fonatur, de Jiménez Pons a Javier May, en ese momento lo suscribió el director de Fonatur, Jiménez Pons, y también desde el Instituto Nacional de Telineis, pues. Lo vemos, para ver qué se tiene que hacer. Yo creo que sí se va a ayudar mucho la gente. Mucho, mucho. Porque va a crecer el turismo, y sobre todo, se va a lograr que lleguen más turistas al sur de Quintana Roo, a Campeche, desde luego a Yucatán, hasta Chiapas y Tabasco, por el tren, y se están construyendo muchos locales comerciales para artesanías, en todos los sitios arqueológicos, son centros de servicio. En cada zona arqueológica, importante, va a haber un centro de servicio. En Palenque ya está prácticamente terminado. Se está hablando con los artesanos para que vendan ahí, les pongan, vendan sus productos. El centro de servicio a visitantes en Chichen Itzá va a ser muy grande. Estoy hablando de cientos de locales. Una duda es cómo se van a asignar estos locales. Sí, eso es lo que hay que ver, pero esto lo tiene Antropología, se lo está manejando Diego Prieto. Él puede, como viene aquí, va a estar incluso pasado mañana, jueves, él puede explicarnos sobre esto y ver el acuerdo general.